A mí si me llevas a la residencia tengo que hacer amigas, de momento entras allí y no conoces a nadie. Te sientan en una silla y de la silla a la cama. Es como volver al cole, ¿no abuela? Así, a hacer amiguitos. Yo no quiero residencia, para mí mejor quiero morirme que ir a la residencia. ¿Por qué no quieres ir a la residencia abuela? Porque no me gusta la forma de tratar a las personas. Pues, ¿sabéis qué? Que en el próximo Al Lío vamos a hablar de residencias y del protocolo de la vergüenza de Ayuso.